Muchos de ustedes seguramente ya conozcan la marca de Shafts y como no hacerlo si tiene cosas muy buenas de que hablar Está pegando con todo, con todo, con todo Y si no la conoces déjame hablarte tantito de ella Shaft es una marca colombiana fabricada en China como prácticamente todos los productos que ya existen en el mercado Y pues la verdad es que está sacando diseños muy, muy locochones Pero eso no es todo, además de los diseños está sacando muy buena calidad y sobre todo un muy buen precio Y el día de hoy no te vengo a hablar solamente de un modelo de Shaft en específico Si no te voy a mostrar varios para que puedas ver los diferentes diseños que tiene Que bueno, cabe destacar que aquí no tenemos todos los que tiene la marca Porque pues bueno, son muchísimos, es una variedad grandísima de Shaft Pero bueno, vamos con la intro y comencemos con el video Y bien, vamos a empezar con este modelo de aquí que es el Shaft XS Que como puedes ver es color azul, negro y un poquito como de gris mate Que está bastante bien Y es un modelo abatible Eso también está bastante bueno ¿Cómo le haces para abatirlo? En la parte de aquí hay un pequeño botoncito Y jalamos y listo, hasta arriba Padre que trae las gafas oscuras Eso está muy bueno Porque cuando nos toca el sol de frente de verdad que vamos a agradecer tener esas gafas oscuras Y sobre todo un modelo abatible en lo personal es lo más cómodo que puedes ocupar para ciudad Y además de todo este modelo abatible cuenta con un seguro para que no se cierre el abatible Y te voy a contar en más o menos en qué lo puedes ocupar A lo mejor ponte que vas a entrar a una calle donde hay muchísimos hoyos Si quieres ir con el casco abierto Y no quieres que se te baje Porque a veces pasamos por un lugar así donde hay muchos hoyos Y vamos brinque y brinque Y se nos baja el abatible accidentalmente Pues bueno, lo único que podemos hacer con esto es que activamos el seguro que está aquí Y ya no va a bajar para nada el abatible Eso está interesantísimo y está muy bueno Y únicamente bajamos y listo Ya baja muy fácil, muy rápido y sin ningún problema Lo mejor de todo es que Shab en todos sus modelos están certificados Y de hecho es certificación europea Que la podemos ver en la parte de aquí que es la SR2205 Y la colombiana que es esta de aquí Que eso está muy muy bien Y también nos encontramos ventilaciones en la parte de adelante Y en la parte de arriba Que eso va a estar bastante bien para que la cabeza esté fresca Y bueno, no solamente existe este color en este modelo Sino que también tenemos un rojo con negro y gris Que de hecho este se llama Brexter Que en la parte de atrás también dice Brexter Es muy bonito también Y bueno, en lo personal pues a mí me gusta el rojo y el negro Y está muy bueno Es exactamente el mismo modelo que te mostré antes Es abatible, trae sus gafas Trae el seguro para el abatible Este, muchas cosas interesantes De hecho la misma certificación europea Y la colombiana también Una cosa que no había mencionado es que ya traen el cubre barbilla Que eso es bastante bueno para que no se te filtre el agua No se te filtre el aire, ni el polvo, ni nada de eso Y que no nos distraiga el momento de ir manejando Por último de los abatibles Tenemos al GP que está en esta parte de aquí Que como pueden ver es como la bandera de esa de MotoGP Que está bastante, bastante bueno Y es exactamente el mismo Solamente cambia el nombre, se llama GP Y igual abatible, gafas oscuras El cubre barbilla Varias, varias cosas ahí interesantes Muy buenas Que tienen que probar de shaft Y ahora pasamos con los modelos cerrados de la marca shaft Que nos podemos encontrar en esta parte de aquí Está bastante, bastante padre el diseño Tiene muy buenas cosas Igual certificado con europea Y también certificado con colombiana Que está en la parte de aquí Que de hecho esta viene por debajo de la pintura Para que no te quede duda Que es certificación buena Cosas que me han encantado Es que este modelo viene con una mica bastante gruesa Y que viene preparada para Pinlock Eso es bastante padre Ahorita no los podemos apreciar muy bien Porque el protector de la mica Está tapándolo aquí Y no se lo puedo quitar realmente Otra cosa es que cuenta también con ventilaciones Aquí adelante, aquí arriba Y los extractores importantes de calor En la parte de atrás Que eso está bastante bien Y como podemos observar Es un modelo bastante aerodinámico Es un poquito más picudín En esta parte de aquí Para controlar un poquito más el viento En dado caso de que le vemos Un poquito más la velocidad Y nos encontramos que las almohadillas Son muy, muy cómodas Y de verdad que valen bastante la pena Y vamos a probar este modelo Que tengo algo de curiosidad A ver que tal queda Porque yo creo que está bastante bien Se ve muy cómodo Muy bueno Y veamos Este es mediano Yo normalmente soy talla grande Como ustedes ya saben Y de hecho si me queda bastante pequeño Si me lastima Si siento algo como que está pegando Muy fuerte aquí No va a ser cómodo Pero que tal Que les parece Yo creo que en la talla correcta Este casco está muy, muy bueno La verdad es que si Me encantó el diseño Se ve muy padre Y me parece que hay otros colores Ahorita no los tenemos Pero me parece que si hay Que con esta parte en rojo Aquí blanco Y creo que aquí Como grisecito No me acuerdo muy bien La verdad Pero si hay otros colores Esto es casi seguro Pasamos con otro Que también está bastante bien Es otro modelo cerrado Y pues bueno En este caso No encontramos Que tenga las entradas Para el pinlock Ni nada de eso Y tampoco nos encontramos Con un cubre barbilla A diferencia del anterior Pero si nos encontramos Con las mismas almohadillas Prácticamente Se sienten igual Y de hecho Pues son prácticamente Del mismo color Cambio un poquito Pero está muy bien La verdad es que me han gustado bastante Ventilaciones en la parte de adelante También Ventilaciones en la parte de arriba Y pues bueno Aquí no nos encontramos Ningún extractor de calor Pero nos encontramos Un conductor de aire Que va a pasar En esta parte de aquí De igual manera Certificado en la parte de aquí Europeo Y también colombiano Para que sepamos Que si está bastante bien Una cosa muy importante Que tengo que decir De Shaft Es que es una marca Que está cambiando Constantemente de diseños Por lo regular Cada dos Tres meses Está cambiando de diseños Completamente Y eso está bastante bien Porque tiene su lado positivo Y su lado negativo El lado negativo Es que a lo mejor Tú estás buscando Un modelo Que viste en internet Pero ya no lo vas a encontrar Porque a lo mejor Ya se discontinuó O ya no lo están fabricando O alguna otra cosa Y la parte positiva Es que a lo mejor Compras un casco Ahorita de la marca Shaft Por decir este De los dientes Que la verdad Que está muy padre Llegas Lo compras Ya después de Uno, dos, tres meses Pues ya no vas a ver Nadie en la calle Con él Porque está Ya descontinuado Ya no lo hacen Está muy muy padre Esa manera De hacer Los diseños Y demás Prácticamente Te estás quedando Con un modelo Exclusivo Que ya no vas a poder Conseguir Después Pero como digo Es un lado bueno Es un lado malo La verdad es que me gusta Más que si cambian Los diseños constantemente Para que Yo por ejemplo Tenga un casco Que no va a tener otra persona O que va a ser muy difícil Que encuentre a alguien Que tenga el mismo casco Y eso pues les da Exclusividad Les da Pues un toque bastante padre ¿No? Cosas que tengo que decirles Shaft Es que como ya les digo Es una marca Que está sacando Muy buenos precios A muy buena calidad Y que de verdad Es bastante Bastante recomendable Como ya les digo No solamente tiene cascos cerrados Si no tiene también Abatibles Tiene también De los de cross También tiene doble propósito Tiene tres cuartos Tiene unos abatibles Con visera aquí arriba Que no pude tomarle foto Desgraciadamente Y aquí lo tuvimos Pero bueno La verdad es que Está muy muy bien Los diseños Me han gustado bastante Y pues bien Buena esa Shaft Te estás trabajando Muy muy padre Otra cosa Que está padrísima En estos cascos Es que te está ofreciendo Unas calcomanías En las etiquetas Tú por ejemplo Sacas estas etiquetas Y aquí las tenemos Normalmente muchos Las tiramos Y eso quiero que tengan Mucho cuidado Porque aquí Tienen calcomanías Que están muy padres De Shaft Dice aquí Ride fast Never last Y aquí abajo Dice Shaft En grande Que eso está bastante padre A lo mejor lo vas a pegar En tu moto No sé En tu lugar de trabajo Lo puedes pegar En donde quieras Prácticamente Y eso está muy bueno Y si Si me gusta Otra cosa Es que te explica Perfectamente Que no le debes Echar ningún Un químico A la pintura Porque en dado caso Se puede llegar A deshacer Se puede llegar A quitar el diseño Y que le quite Lo bonito que está Ya tu casco En la mayoría De los cascos Shaft Encontramos materiales Que por ejemplo ABS Que es un material Bastante resistente Que alcanza muy bien La certificación Y que sin problemas Te va a ofrecer Una muy buena seguridad Y otra cosa Que les digo Es que son cascos Bastante cómodos Como el último Que me probé Que está muy muy bien Pero bueno amigos En conclusión Esta marca de cascos Te está ofreciendo Muy buenas cosas Por muy buen precio Como ya les digo De verdad que no son Excesivamente caros A diferencia de muchos otros Y pues bueno Me ha gustado bastante Por cierto Un código en la parte de aquí Para que puedan Canjearlo por 5% de descuento Pues bueno amigos Eso fue todo por hoy Espero que les haya gustado El video Que hayan aprendido Algo nuevo Que eso es lo más importante Y recuerden seguirme En mis redes sociales Que son Facebook Twitter e Instagram Que la grabación De siempre de pantalla Para que ustedes puedan ir A ver este contenido Y que le puedan dar like Que le puedan dar follow Compartirla con un amigo Decirles Oye que te gusta O no te gusta Y también recuerden Suscribirse a este canal Que solamente es dándole Al botón de suscribirse Allá abajo Y a la campanita Para que les avise Cuando suba un nuevo video Y sin más Por el momento Me despido Y que tengas Un excelente día Adiós